de precipitaciones. La temperatura mínima prevista es de 16 grados. Mañana martes estará cálido con el cielo claro y algo nuboso. La temperatura mínima anunciada es de 16 grados y la máxima de 25. El pronóstico para los siguientes tres días. En la zona oeste del país estará cálido con el cielo claro y algo nuboso. En la zona norte se presentará cálido con cielo cubierto y parcialmente nublado. En la zona este del país estará templado a cálido con el cielo algo nuboso y probables precipitaciones. Finalmente en la zona sur estará cálido con el cielo despejado y algo nuboso. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Continúan en la programación de la red. Gracias por la compañía. Que pasen ustedes muy bien. Fue una presentación de... Contrata el mejor seguro de vehículos. Plan global del Banco de Seguros del Estado. Farmashop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Farmacar Santander. El Instituto Italiano abre inscripciones para sus cursos online. Comienzo 15 de marzo.